Hola, bienvenidos. Yo soy Chesu y esto Dramas Poshu. Ya todo cambió al fin. Esto no va a ser más discusiones y Goyin contra Gina, sino todo lo contrario. El capítulo retoma lo último que vimos, o sea que Goyin le pide que salgan, impulsado por las anotaciones de Gina que él había leído en el libro. Pero esta muchacha no le da una respuesta y esta proposición la deja pensando sobre qué es lo que Goyin quiere con ella. Mientras tanto vemos que la espía del señor Park, comandada ahora por el subdirector de la empresa, continúa haciendo desmadres hasta que Goyin se disculpa con ellos. Ah, pero este hombre es muy mañoso ya que no les pedirá perdón hasta que Gina vuelva a trabajar ya que recordemos que había renunciado. Es así que uno de los asistentes de la señora Ma le pide a Gina que vuelva a trabajar y es así como Goyin logra su objetivo. Por su lado, la señorita Bae continúa pensando en lo último que le dijo el hermano de Goyin, o sea que Gina está engañando a su ex, tanto que dejará de caerle bien y le exigirá a su asistente que la investigue. Ya que estoy mencionando al hermano de Goyin, debo remarcar que este le comenta a la señora Ma que su deuda con él está saldada pero que debe estar atenta a cuando la necesite. Por su lado, Goyin continuará con su misión de conquistar y cuidar de su prometida, ya que recordemos que él no sabe que Gina no tiene un tumor en su cabeza. Entonces hará todo un despliegue para dejar en claro que su novia no será, como se dice, la mula de los demás. Algo que incomoda a Gina y los instructores del lugar piensan que ella está embarazada y que él trata de recompensar algún problema que haya pasado entre ellos. Esto molesta a Gina, pero Goyin no frenará con su misión. Ah, pero cuando Gina pensaba que iba a tener un poco de descanso por la noche, resulta que tiene más problemas, ya que Goyin aparece y de un momento al otro termina en la habitación de su novia. Es más, su suegro lo ve, así que estos dos tienen la típica charla con el adulto, pero tranquilos que el señor Lee solo quería que su hija tenga un bebé y terminan comiendo juntos. Más tarde a la hora de dormir, Goyin se duerme con su cuñado, el suegro de la amiga de Gina y el señor Lee. Los cuatro duermen abrazado y ahora Goyin ya no se siente solo y mucho menos enojado. Todo lo contrario, le agradece a su novia por darle una familia y sentirse querido y parte de un grupo de personas. Estos se mensajean hasta que se duermen y al día siguiente Goyin tiene una charla con su suegro, al cual no le menciona el problema de Gina, pero sí le dice que cuidará de ella hasta el final. Más tarde vemos que el hermano de Goyin se reúne con la señorita Vaet para continuar tejiendo su telaraña venenosa. Esta vez le recomienda que separe a Gina de Goyin ya que así dejará de engañarlo y podrá volver con ella. Mientras que por su lado Goyin se pasa casi toda la noche buscando e investigando sobre los tumores que Gina tiene. Supuestamente. Después vemos que Gina quiere postularse para instructora, pero su novio no se lo permite ya que no quiere que ella pase por algo tan ajetreado. Además de que recibe una oferta de la ex de Goyin, pero Gina no sabe si aceptarla. Por otro lado vemos que Goyin y el señor Park se cruzan en un velatorio donde el señor Noh descubre que este hombre sabe de su amnesia, pero le dejan claro que él no tiene ninguna amnesia y que cada problema que le generó en el pasado lo memorizó, algo que el señor Park no comprende. Y por la noche Goyin cual enamorado busca a Gina, pero no la encuentra en ningún lado hasta que su amiga le comenta que ella estaba confundida por la proposición que la señorita Vaet le hizo. Es así que en un momento romantiquísimo, él besa a su prometida donde le pide que salgan y cuando él pensaba que ya lo iban a hacer, Gina le comenta que lo harán al día siguiente. Luego de este gran momento, todo cambia y ahora Goyin será un caramelito de miel. Es más, acompañará a su novia hasta su casa donde los ven su hermano y amiga, algo que avergüenza a Gina, pero él no está para nada avergonzado. Goyin entra a la casa de Gina donde encuentra las anotaciones de su novia, a la cual le comenta que ella no debe seguir con ese sueño ya que no está hecha para eso. Al otro día, mientras Goyin sigue de enamorado, su hermano del alma investiga sobre accionistas de la empresa y le llega una llamada de un hospital. Luego seguimos con los delirios de este hombre enamorado, donde él la invita a su casa, le cocina y aunque no sale del todo bien la comida, se la pasan genial. Después él le pide a los instructores que ayuden a su novia con sus estudios. Y más tarde vemos que la señorita Vaet continúa tratando de reclutar a Gina, pero esta continúa sin darle una respuesta clara. Goyin, que andaba por allí, percibe a su ex, con la cual habla y le vuelve a decir que no se meta en su vida, que él no volverá con ella. Después vemos que él hace un refresh a la casa de su novia, y luego al fin Gina le dice que ella no tiene ningún tumor en la cabeza, pero Goyin no le cree hasta que el doctor le comenta que fue un diagnóstico erróneo. Con esta noticia en la mente, Goyin se pone eufórico y abraza a su novia, porque pensaba que la iba a perder. Por unos minutos Gina piensa que él tenía compasión por ella, pero pasa todo lo contrario. Más tarde vemos que el hermano de Goyin visita a su padre en el hospital. Este hombre parece que tiene demencia y no lo quiere a él, sino a su hermana. Después de esto vemos que la parejita de esta historia pasan todo el día juntos. ¿Cuál historia de romance? Mientras tanto el hermano de Goyin sigue tejiendo sus redes y se reúne con el señor Park. Mete un poco de cizaña con uno de los instructores de Goyin, habla con una accionista para que despojen de su puesto a Goyin, y mientras este hombre se reúne con mucha gente, el señor Park se reúne con la señorita Bae, a la cual le comenta que Goyin tiene amnesia, aunque él recuerda detalles muy precisos. Ya para el tramo final del capítulo, vemos que el subdirector de la empresa descubre que el señor Park tiene acciones de la empresa, al nombre de su hija. Mientras que Goyin se despide de su novia, pero debe solucionar problemas con su ex, la cual está bebiendo en el bar y él la va a rescatar de allí. Pero es aquí donde se produce una conversación donde ella lo descubre, le dice que no tiene amnesia y que él es un farsante. El capítulo termina con Goyin sorprendido de cómo ella lo descubrió. Bueno, esta historia está llegando a su tramo final, como ya lo mencioné más antes, y se está poniendo muy buena. Si no la vieron, se las recomiendo, por favor mírenla, póngase al día porque están siendo capítulos hermosos. Todavía no se nos reveló del todo qué es lo que quiere el hermano del alma de Goyin, y por qué quiere sacarlo de la empresa. Pero bueno, seguramente para el próximo, tal vez vamos a ver un poco más de la intención de esta persona. Ojalá. Y en cuanto a la relación, ¿qué puedo decir? Ya estaba esperando que se reúnan y sean una pareja feliz, y al fin se demuestren lo que sienten, porque ambos se terminaron enamorando. Y bueno, la verdad que han sido dos capítulos muy geniales. ¿Y a ustedes qué les parecieron? Si les gustaron, dejen un like, suscríbanse y que esto me ayuda un montón, y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!